2IN From Tradition to Innovation in Teacher Training Institutions En esta red de cooperación participan 21 instituciones de educación superior y un centro de formación de 7 países de América Latina. El objetivo es trabajar con universidades europeas y universidades latinoamericanas que se dedican a la formación de maestros para intentar reflexionar y mejorar en cuatro dimensiones. Una dimensión social, cómo se trabaja con los alumnos. Hay una dimensión de innovación, cómo innovamos el currículum o cómo innovamos la docencia. Hay una dimensión curricular y hay una dimensión de gobernanza. Este proyecto es muy relevante en el marco de la formación inicial de profesores en América Latina. Hay elementos que son comunes, qué es lo que pasa, cómo evoluciona la profesión docente. Este tipo de proyectos sirven para concretar, para concretar respuestas, para concretar productos, para concretar debates, para dialogar, para avanzar en este sentido, en la formación de maestros. Se llevaron a cabo tres jornadas de formación de formadores, de 25 horas totales de duración, en las que participaron miembros de todas las instituciones latinoamericanas del consorcio, así como algunas instituciones twin asociadas. A nosotros nos importa mucho que haya mucha más atención a la variedad de estrategias que se pueden utilizar con los estudiantes y también al apoyo que se puede dar, sobre todo en la escritura académica. Muchos elementos de reflexión que después cada país o cada universidad pedagógica podrá incorporar, o no, cambios que nos permitan formar mejor el maestro del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!